Se palpa mucho positivismo, mucha unión, mucho trabajo también en pocos días y mucha ilusión por defender esta camiseta, por volver a juntar el grupo de las ventanas que tenemos y bueno, pues con muchas ganas, mucha ambición para llegar al objetivo. Pasito a paso, ya preparar el partido, que seguro que va a ser muy complicado, va a ser difícil, más fuera de casa. Y bueno, es importante sumar cada partido, pero bueno, vamos a pensar en preparar cada día, que cada día es importante y a centrarnos en eso. Llegamos paso a paso, de momento estamos preparándonos a nosotros, que es lo más importante y luego a partir de ahí veremos y prepararemos más al rival, pero de momento estamos en eso, en prepararnos a nosotros, pero no escatimamos, este va a ser más fácil, lo más difícil, cada partido creo que va a ser complicado y ya está, hay que sumar todo lo que se pueda. La motivación nos la ponemos nosotros mismos cuando nos ponemos esta camiseta y bueno, pues tiene esta camiseta, es un gran orgullo y entonces pues vienes muy, muy motivado, ¿no? Entonces lo que sí quiere es hacer las cosas bien, más que motivado, pues también centrado en el trabajo, estar atento a todo porque hay muy poco tiempo y son muchos conceptos los que hay.